Bueno, pues buenos días y muchas gracias. Comparezco hoy ante la extraordinaria situación que estamos viviendo para compartir con todos los cantabros la valoración de su gobierno, el gobierno de Cantabria, sobre el vergonzante acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Junts para la investidura del candidato Pedro Sánchez. Una valoración unánime y compartida por todo el Consejo de Gobierno para simbolizar con toda solemnidad que de esta situación en la que Pedro Sánchez nos ha metido saldremos desde la unidad, la unidad de todos los demócratas sin distinción de ideología. Temíamos una ley de amnistía y nos hemos encontrado con algo mucho peor. El avance del independentismo en todos sus postulados y en todos sus objetivos a costa de la igualdad, de la dignidad y del Estado de Derecho que nos hemos dado los españoles. Porque Sánchez está cediendo todo y en todo al chantaje de los independentistas. Una entrega total y absoluta, completa y sin matices que pagaremos todos los españoles, incluidos los cántabros. Se ha unido a quienes tienen como objetivo derrotar al Estado para apoyarles en su lucha contra el Estado a cambio de siete votos. No hay claudicación mayor. Hasta ahí llega su inmoralidad, su ambición y también su traición. No hay una sola institución española, la policía, la justicia y sus jueces y magistrados, las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Estado de Derecho entero, que no se desacredite con este acuerdo que ha entristecido, que ha indignado a la mayoría de los ciudadanos y ha superado con creces las peores expectativas. Un acuerdo que alude al reconocimiento de Cataluña como una nación distinta, la nación española, que recoge que Junts podrá proponer un referéndum de autodeterminación, que defiende una relación privilegiada y la cesión del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña, que incluye la amnistía, el offer o la judicialización de la política, que supone un ataque sin precedentes a la independencia judicial y una quiebra absoluta de la separación de poderes, que asume el falseamiento de la historia de España y la manipulación jurídica y política de los independentistas, ahora reforzados, ahora envalentonados, y que accede a poner un mediador internacional entre Cataluña y España, elevando a la categoría de conflicto internacional lo que no existe y dando por hecho que esta es una cuestión bilateral que pueden resolver dos partidos mediante un pacto privado. Todo ello después de haber llegado a acuerdos con Esquerra, que también privilegian a una minoría en detrimento de la mayoría y liquidan la igualdad entre los españoles que consagra la Constitución al conceder a Cataluña una financiación a la Carta y la quita de la deuda y aceptar el traspaso de las cercanías. Y todo ello también a espaldas de los españoles, con ocultación, secretos a dos y actuando en dirección contraria a lo que el Partido Socialista nos dijo en campaña electoral que haría. El independentismo y Pedro Sánchez quieren la resignación de los ciudadanos y las instituciones ante el mayor abuso institucional que se ha producido en este país en los últimos 50 años de nuestra historia. Pero no la van a tener. Y este gobierno, el gobierno de Cantabria, no se va a callar. No va a permanecer quieto ni callado ante lo que supone una traición a la Constitución, al Estado de las Autonomías y, por supuesto, también a Cantabria, a la autonomía de Cantabria. Los cantabros tenemos motivos sobrados para no ser indiferentes a un acuerdo que no solo socava las bases de nuestro Estado de Derecho y nuestra convivencia democrática, sino que también va a tener consecuencias en la economía y en el bienestar de Cantabria, porque nos sitúa en clara desventaja. Porque nuestras legítimas aspiraciones como región pasan por solucionar nuestras muchas carencias en materia de infraestructuras, pasan por mantener nuestra posición en el sistema de financiación autonómica y también por combatir las amenazas que recaen sobre nuestras industrias y nuestros sectores estratégicos y porque todo eso se vuelve, se torna mucho más difícil a partir de ese acuerdo, porque menos España es menos Cantabria. Así que la reacción tiene que ser una suma de fuerzas institucional, legal, política y social. Tiene que ser firme, tiene que ser valiente, tiene que ser inequívoca, pero también y al mismo tiempo ha de ser cívica, ha de ser tranquila, ha de ser serena, pacífica. Contamos para ello con la fuerza de todos los demócratas y de nuestras instituciones, con la Constitución Española, con el Congreso y con el Senado, con el Parlamento Autonómico, el Parlamento de Cantabria, con los ayuntamientos, con el Poder Judicial, con la Unión Europea y también con la alianza de las demás comunidades autónomas, porque ha llegado el momento de construir una alianza de las comunidades autónomas frente a los privilegios y la desigualdad. Cantabria tiene un gobierno con convicciones firmes que va a responder a esta infamia, que va a decir basta ya de chantajes, de imposiciones, de cesiones y traiciones y que va a reivindicar que los cantabros somos tan ciudadanos de primera como todos los demás. Cantabria y la igualdad de los españoles ante la ley es el bien que vamos a defender en todos los órdenes hasta las últimas consecuencias y con todos los instrumentos políticos y jurídicos que el Estado de Derecho pone a nuestro alcance, a nuestra disposición en Cantabria, en España y en Europa. Porque ni España ni nuestra democracia son negociables ni la igualdad de los españoles tampoco. No vamos a consentir que se nos pisotee, que se menoscaden nuestros derechos, porque la igualdad y la solidaridad son hospitales, son colegios, son servicios y prestaciones para las personas en situación de dependencia, son infraestructuras de comunicación, son oportunidades de empleo. Así que, en consecuencia, vamos a solicitar la convocatoria de la conferencia de presidentes para demostrar que no se puede decidir el futuro de España de forma bilateral por la puerta de atrás y a espaldas de las demás regiones, de las demás comunidades autónomas. Conferencia de presidentes que, como todos ustedes saben, es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, cuya finalidad es debatir y adoptar acuerdos sobre asuntos de especial relevancia para el sistema autonómico, el sistema de las autonomías y este, sin duda, lo es. Por eso, la conferencia de presidentes tendrá que pronunciarse cuando se presente la proposición de ley de amnistía que se nos ha anunciado que se va a presentar y tendrá que debatir, como no, sobre el alcance de los acuerdos que hemos conocido y que comprometen el futuro de la financiación autonómica y de la integridad territorial de España. Además, hemos puesto en marcha toda la maquinaria del gobierno, el gobierno de Cantabria, para empezar a analizar las acciones jurídicas, las acciones judiciales procedentes y preparar un recurso de inconstitucionalidad en cuanto la ley de amnistía esté aprobada y publicada y en cuanto se hagan efectivos los privilegios económicos unilaterales. hemos tomado la decisión de ir preparando el proceso y pondremos todos los instrumentos de nuestro Estado de Derecho a funcionar para dejar sin efecto las consecuencias de estos acuerdos en el marco de nuestras competencias e insisto uniendo fuerzas con las demás autonomías con las demás regiones porque nos negamos a aceptar que el destino de Cantabria lo decida un prófugo de la justicia desde Waterloo que es exactamente lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país. Por eso también decirles que vamos a ir al comité de las regiones yo misma seré quien lo haga para garantizar que los cantabros no vamos a retroceder un solo paso no vamos a perder ni uno solo de nuestros derechos. Muchas gracias. Gracias.